Ramona tiene una bola que llama mucho la atención Y cuando ella está bailando se alborota todo el salón Que bola tiene Ramona no tiene comparación Si esa bola fuera mía caballero que emoción Y cuando sale a bailar con su linda mini falda Apenas da media vuelta viene a bailar regaña Y cuando sale a bailar con su linda mini falda Apenas da media vuelta viene a bailar regaña y le dice así Esconde la pepa Ramona Ramona Ramonita cosita buena Esconde la pepa Ramona Con esa bola si estas que quema Esconde la pepa Ramona Este es uno que me tiene echando candela Esconde la pepa Ramona La sacaste del estadio morela Esconde la pepa Ramona Sé que quiere bailar, sé que quiere gozar Esconde la pepa Ramona Pero viene en mama y te va a dar una vela Esconde la 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 Ramona Que buena Esconde la pepa Ramona 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 DJ Sammy